Descubrimiento de los virus, 1892. Nombres relevantes, Martinus Willen Weichenring y Dimitri Jozofovich Ivanovski. Según el periodista científico Robert Adder, rabia, viruela, fiebre amarilla, dengue, poliomielitis, gripe, sida, la lista de enfermedades víricas parece un catálogo de miserias humanas. Los científicos que descifraron los secretos de los virus iban tanteando en la oscuridad, tratando de comprender algo que no podían ver y que durante muchos años ni siquiera pudieron imaginar. Los virus moran en un retiro entre lo que vive y lo que no vive. Carecen del aparato molecular completo necesario para reproducirse por su cuenta, pero cuando infectan animales, plantas, hongos o bacterias, secuestran a sus anfitriones y generan multitud de copias de sí mismos. Algunos virus obligan a las células que los alojan a multiplicarse sin control, lo que desemboca en cáncer. Hoy sabemos que la mayoría son demasiado pequeños para verlos con el microscopio óptico común. El tamaño de un virus medio es alrededor de la centésima parte del de una bacteria media. Los viriones, partículas de virus, son material genético en forma de ADN o de ARN con una capa exterior de proteína. Algunos virus también incorporan una capa de lípidos, pequeñas moléculas orgánicas, cuando no están en una célula anfitriona. En 1892, el biólogo ruso Dmitry Ivanovsky realizó el primer paso importante en la investigación de los virus cuando quiso conocer el de la enfermedad del mosaico del tabaco, que destruye las hojas de la planta. Filtró un extracto de hojas afectadas por un fino filtro de porcelana, que debía atrapar todas las bacterias. Para su sorpresa, el líquido que pasó por el filtro seguía siendo infeccioso. Ivanovsky nunca llegó a entender la causa de la enfermedad, y creyó que debían causar la toxina o esporas bacterianas. En 1898, el microbiólogo holandés Martinus Deijenring acometió un experimento similar y creyó que este nuevo tipo de agente infeccioso era de naturaleza líquida, llamándolo germen vivo soluble. Los investigadores posteriores criaron virus en medios de cultivo con tejido de la córnea de cobayas, riñones de gallina triturados y huevos fertilizados. Solo en la década de 1930 se pudo observar los virus con el microscopio electrónico.